Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos Se han anunciado ahora si que si Todos los equipos de la demo de Fútbol PES 2020 Una demo que estará disponible como ya sabéis el próximo 30 de julio Para todos los fans Y los juegos son los siguientes Fútbol Club Barcelona Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians Vasco da Gama, Boca Juniors, River Plate, Universidad de Chile Colo Colo, Manchester United, Bayern de Munich Y Juventus de Turín Reciente adquisición que podemos probar en esta demo Recordad, se encontrará disponible para descarga el próximo 30 de julio Mientras que el juego final se estrena el 10 de septiembre Y ya hay muchas ganas de poder probarlo Ya sabéis que actualmente hay una guerra de compra de licencias Que te cagas entre ambas compañías Entre EA y Konami Mirad los vídeos de hoy que no tienen desperdicio para nada Y sobre todo, gracias por estar ahí Dejad a tope vuestro like Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao